Cuidada Cuidada Para contar Que quieres llevar Puedes dejarme la tierra a la luz Tierra natal Un día regresar Viste mi rosa de monge Ninguém ya quedas para encontrar Puedes dejarme la tierra a la luz Tierra natal Un día regresar Viste mi rosa de monge Ninguém ya quedas para encontrar ¿Qué es lo que me ha pasado? Te preguntó por mi ¿Puedes dejarme la tierra? ¿Puedes dejarme la tierra a la luz? Viste un pensamiento ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? En este mundo, lo que me enterras, lo que me aburre Vi, tú pensando, te amaré, si hoy algún día Tanto mistero en este mundo, lo que me enterras, lo que me enterras, lo que me enterras Que un día, vi de ausentar, nem un contato papel, para contar, quem queres levar Coitada, daqueles infligos, que un día, vi de ausentar Nem un contato papel, para contar, quem queres levar Coitada, daqueles infligos, lo que me enterras, lo que me enterras, lo que me enterras Terra natal, um dia regressar, viz de minhas rosas longe Ninguém já canta a espera encontrar Ele chega na minha roça Te pergunta, passe mai Para enterras, lo que me enterras Tan止iri, lo que me enterras Vi, tú pensando, te amaré, si hoy algún día Tanto mistero en este mundo, o que aprendizes Astaとか Vi, tú pensando, te amare ¿Qué te llamo? ¿Qué te llamo? ¿Qué te llamo? ¿Qué te llamo? Te llamo en mi corazón ¿Qué te llamo en mi corazón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!